Ahora amigos estamos en un nuevo vídeo Voy a ir a mapas Voy a crear, perdón por no crear Imperio Boliviano Es serie, una serie Perdón Imperio Primer Imperio Boliviano Ya, vamos Vamos por ellos Bueno amigos Voy a grabar este vídeo Por 15 minutos Porque tengo tareas que hacer Soy niño, bueno Hola, soy Bolivia Voy a crear la guerra a Chile Chile te dedicará a un poco a guerra Lo que no sabía Chile Es que No sabía que Bolivia Se hizo más poligoso Ahorita vas a ver Esco Ah, David Ucho, David Ucho Tú no me vences Ni por el de Rota A Perú Ni por el de Rota Ni a Ecuador Ni a Argentina A ver si lo veremos A ver si lo veremos No le paso a Bolivia Ok Linde Viva Tengo más Vaya ya por el Chaco Paraguay Te declaro La guerra Ok No soy de tener más territorio ¿Cree que me vas a vencer? Sí Quiero un debilucho Debilucho Pues si no sabía usted, eh Bolivia es el octavo país más fuerte de Sudamérica ¿La te voy a descargar? No, porfa, ayuda ¿Qué te dice? Nada Ayuda a Brasil Que este voy a descargar Bolivia no está aquí Paraguay Tú no me mandas, viejo ¿Cómo me llamaste? Ja, viejo, viejo, viejo Hijo te llamas Ja, ja Te puedo vencer de una No quiero pelear contra ti Para Brasil Pero Hasta luego Paraguay No Mientras aprovecha para atacar a Argentina ¿Agentina? ¿Qué? Cerca de la guerra ¿Qué? ¿Cree que dé muy demasiado fuerte? ¿Cree que dé fuerte? ¿Voy a irse más fuerte? ¿A sube con 6 y más territorio? ¿Más lindo? ¿Qué? Siento el poder Siento el poder No, no, no No, no, perdón, perdón Corte y corte Lo limpio Siento más fuerte ¿Cómo Bolivia? ¿Cómo se convirtió en el poder? ¿A sube por él? Sí, si no está bien Sería grande Bueno ¿Bolivia? ¿Qué? ¿Quieres formar la confederación? ¿O qué? Me encantaría Soy la confederación Perú-Bolivia Voy a aprovechar para estar acá Voy a aprovechar para estar acá Voy a hacer confereración Para tener más territorio Porque es el de 28 Solo quiero que ir haciendo más fuerte que Argentina y Paraguay y Brasil Ja, ja, ja Ja, de 28 Tú crees que me vas a vencer No es cierto Me quiero refusionar Porfa Perú ¿Me trata de de paz o qué? Refusión No Pues si no sabía Hace años Bolivia y Perú Formaron la confederación Bolivia y Perú Para ser un estado mismo Derecho Derecho Para Derecho antes existía Había un Perú Pero no era No era el mismo Era el Perú del Sur Había dos Perús Perú del Norte Perú del Sur Es como Corea del Sur Corea del Norte Tan salpa No sé cómo se llama ¿Pero es qué? Bueno Como saben Uno Perú Muchos Peruanos Y Bolivianos Se enojaron Porque Por los Confederaciones Entonces atacaron La Confederación Perú-Boliviana Entonces Así empezó La La guerra Contra la Confederación Contra la Confederación Perú-Boliviana Aquí tengo muchos países Aquí está el Imperio Boliviano Está bien Ahora sí Ahora sí No vale Quiero verlo Ecuador Tercero Si no sabía El Cuadrero es el noveno país más fuerte de Latinoamérica Mientras el décimo es Cuba Mientras el décimo es Cuba Hasta luego El Cuadrero No lo voy a decir Trátalo de paz Ok Entonces Vamos por Mejor nadar Colombia Te voy a vencer Bueno, pues si no sabía, la gran economía antes era el tercer país más grande, pero su creó la confederación, que era la confederación más grande. No puede ser, no me rendiré. Ayuda, no llora Bolivia. Ok, aquí va la ayuda. Anda, un país de birucho. A ver quién es el birucho ahora. A ver a mi territorio, por ahí, donde, donde Colombia, donde la gran Colombia, sí, ok. Ataquemos. Rápido, sí. Colombia. Se me están naciendo. A ver. Tratar a la paz, Perú y Bolivia. Ok, vamos fuerte. Gracias Bolivia, pero ¿cómo te convertiste en la fuerza Bolivia? Porque ella me hizo mucho chido cuando se me convirtió en el birucho. Bueno, ¿qué me han ponido en la bolivia? Eh, ¿por qué me quitaste el territorio? Debe tener entrada a Uruguay, sí. Que de venganza. Ya, me voy a vengar, ya me soy más fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Adiós, Bolivia. No, ayúdame Brasil. Ay, Bolivia, ¿por qué tanto estás pensando países? Ahorita no estaré a ti, así se ve más grande. Jajaja. Ahí quiero verlo. Muy tarde. Pues si no sabía Bolivia. Tuve una guerra contra Brasil por la guerra de la que hacían. De birucho, Bolivia. A ver ahora quién es el birucho. Brasil. Ya mi éxito ya está más fuerte que el tuyo. Ya no me vencerás. Como la ves en la guerra de Iraque. Ahora voy a regresar. Uruguay. No, ayuda. No lo dejaré. Ayúdame Argentina. Yo tampoco. Jajaja. Argentina de birucho. Despacadas. Nynuna, Argentina. Ayúdame Argentina. Sonаксos son desins. Dice para parte 2.